Muchos me han preguntado si la cámara del iPhone X aún sigue siendo buena incluso en 2020. Y esta es mi respuesta. Hola, soy José Miguel y en este canal tengo muchísimo contenido de tecnología, desde el review hasta el tutorial. En esta ocasión te voy a hablar de la cámara del iPhone X del 2017. Sin duda alguna, la cámara del iPhone X del 2017 marcó un precedente en cuanto a la fotografía móvil. Tengo para decirte que es una extraordinaria cámara, la cual hace un excelente trabajo en cuanto a los colores. Y más con la tecnología del HDR que en ese momento marcó la diferencia en cuanto a las fotografías de Apple. Muy buen trabajo en la ejecución de las mismas. También podemos destacar que aunque para ese entonces no existía el Night Mode, la cámara del iPhone X hace un muy buen trabajo en fotografías a baja luz. Siempre y cuando sepas buscar un ángulo favorable para el lente. En cuanto a su cámara frontal, yo tengo una relación de amor y odio con esta cámara. Porque muchas veces saca fotografías extraordinariamente buenas, con muy buena calidad. Pero otras veces como que... No, ¿por qué? Como que se vuelve un poquito imprescista en cuanto a los colores y en cuanto a los tonos de contraste de la fotografía. Como que muchas veces hay zonas que salen muy muy blancas y otras que salen muy muy oscuras. Y es como que un poquito... Está bien, pero no está como que asombroso. Y eso es algo como que hay que tomar en cuenta con la cámara frontal. En cuanto a la calidad de video de la cámara, simplemente es extraordinaria. Es excelente. Incluso me estoy tan adicto a usarla que cuando grabo paneos y grabo fotografías en ambiente. Ahora solamente quiero usar esta y no la misma cámara profesional. Y más me encanta cuando uso el Osmo Mobile, que se ve todo un poco más smooth y más estabilizado. Simplemente me gusta mucho el trabajo. Que no sea tan versátil como mi cámara profesional. Es verdad, pero es una cámara más práctica. Pero sin duda alguna el resultado es simplemente muy bueno. Y para trabajar con YouTube, para hacer cualquier video, las redes sociales es muchísimo más que suficiente. Y créeme, créeme, vale la pena. Es como que a veces yo me pongo en disputa de que la uso o uso la cámara profesional. Pero de verdad me encanta mucho en cuanto a video. Es verdad que tiene sus limitantes, pero es muy buena. Cabe destacar que esta cámara tenía como novedad para ese momento que podía grabar en 4K. Y que estaba implementando la tecnología de grabar en 1080p con 60 fotogramas por segundo. Lo cual era para esa época, mejor dicho, muy bueno. Incluso actualmente es muy bueno. Particularmente no grabo video en 4K porque por un tema de eficiencia de la memoria. Pero ahí está la opción y si tú eres una persona que graba ese tipo de video, pues te va a ser muy útil porque me da valer la pena. Las 60 fotogramas por segundo grabo a veces, pero no siempre porque simplemente no está alta mi estilo de videos en cuanto a mi canal. Pero es increíble. En verdad es muy buena cámara de video, tanto frontal como delantera. Y simplemente actualmente da la talla. Para hacer muchas veces yo haciendo selfies en Nueva York y grabando videos de selfies en Nueva York, creía que el resultado iba a ser malo. Pero de verdad el resultado era muy bueno. O sea, increíblemente bueno. Y de verdad me encanta. Incluso a baja luz hace su trabajo. Vamos a decir que muy bien. En cuanto a la estabilización de video, como anteriormente venía del iPhone 4 al iPhone X, yo sí sentí el cambio mucho. Porque actualmente grabo el video con la mano y no se nota la tembladera. Pero en realidad es algo que yo nunca tomaba tan en cuenta porque casi siempre grababa estabilizadamente. Es excelente. Pero puede ser mejor cuando te acompañas del Osmobile porque simplemente salen extraordinarias. En cuanto al Slow Motion, simplemente es una maravilla. O sea, hace magia el Slow Motion. A pesar de que no es una herramienta que utilizo mucho, pero es una opción que le da mucho detalle pro a la escena videográfica que tú haces. Porque simplemente capta cada detalle de una manera increíble y simplemente desde mi punto de vista, mágica. Ahora hablemos del Flash. El Flash es un elemento muy bueno. En verdad hay gente que lo utiliza mucho. El iPhone hace un trabajo bueno con la fotografía, con el Flash. En verdad, no me puedo quejar. Salen bien las fotografías. Pero para mi estilo fotográfico no me gusta. O sea, pero eso es algo que va conmigo. Incluso con la cámara profesional no me gusta el efecto que viene el Flash a la fotografía. Pero en cuanto al iPhone, las fotografías salen bien, pero no salen como me gustan. Vamos a decirlo así. Lo único que muchas veces sale como con el ojito rojo y simplemente el iPhone mismo te da una opción de quitarle ese ojito rojo y cuando el resultado final aparece simplemente es muy bueno. En definitiva, el iPhone X, incluso actualmente en 2020, es una excelente opción para tus fotografías móviles. Incluso puedo decir que me gusta más que la fotografía que realiza el iPhone XS, ya que este le da un efecto beauty a las personas que en lo particular no concuerda con mi estilo fotográfico. Considero que el iPhone XS es una excelente opción para trabajar con fotografía y video que incluso me hace difícil decidir entre mi cámara profesional y el iPhone en cuanto a la calidad de la fotografía. Incluso para los estándares de calidad actuales sigue siendo extraordinario. Siéntate libre de dejar cualquier tipo de comentario aquí en la caja de descripción. Dale like si te gustó el video y simplemente suscríbete para más contenido. Para mí siempre es un honor tenerte aquí en mi canal. No es la Barbie, tampoco es la panzala rosa, es José Miguel de su canal de Tecnopin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Gracias!